Han pasado cinco años desde el anterior proceso de acreditación del Centro de Formación Técnica Santo Tomás y como institución hemos crecido y seguimos mejorando para entregar una experiencia transformadora a nuestros estudiantes. En este período hemos consolidado nuestra presencia nacional, el compromiso con la igualdad de oportunidades educativas y el liderazgo en la formación de técnicos de nivel superior, siendo el segundo CFT con mayor matrícula del sistema. Hemos alcanzado grandes logros estos años, como la transformación a una corporación sin fines de lujo, el ingreso a la gratuidad, el fortalecimiento de nuestro sistema interno de aseguramiento de la calidad y el exitoso término de la planificación estratégica para el período 2019-2023. El Centro de Formación Técnica Santo Tomás destaca por ofrecer una formación de excelencia y equivalente en todo Chile, con carreras pertinentes que se ajustan a las necesidades de las regiones y del mercado laboral actual. Hoy, nuestro CFT cuenta con una misión actualizada que apunta a contribuir al desarrollo sostenible del país y transmitir conocimiento mediante la formación de personas a lo largo de la vida, inspirada en valores cristianos, la vinculación con el medio y la innovación. Hoy, estamos iniciando un nuevo proceso de acreditación y continuaremos trabajando en la consolidación de nuestro proyecto institucional en todo el país, por medio de un modelo de gestión eficiente que pone en el centro al estudiante, porque ellos y ellas son el principal motor de nuestra institución. En este proceso de acreditación 2024 del Centro de Formación Técnica Santo Tomás ¡Vamos todos!